Es el ruso del clarinete, que lindo monte, que vaya Que bonito corre el agua de esperanza hasta el Chacamayón Más bonito corre mis amores dentro de tu pensamiento Cada vez que ya escuchamos, buscate al cancho y atalviar Así son mis paisanitas, oh menina, mala menina Música andina, guay no se recuerdo Con el sentimiento de la orquesta, hermano Somante Buritón Manuco Daga el frente y escuchamos, buscate al cancho y atalviar Así son mis amorcitos dentro de tu corazón Música Para que baile, mi gente bonita de San Marcos Música Música Y nos vamos a Carguaz, Yungay, Caraz y todo el callejón de Huelas Mi gente de Ancash, con las hermanas Somante Música Éxitos, canciones, directo al corazón Música Para que goces flaquita Música 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 Música